Con mucho placer recibimos en estudios a la doctora María Victoria Cordero, especialista en rehabilitación y medicina física y directora del Centro Buenos Tiempos, a quien convocamos para que nos hable sobre las situaciones adversas frecuentes post tratamientos de cáncer de mama. Posterior a una intervención por cáncer de mama, pueden darse diferentes situaciones que van a generar una alteración en la calidad de vida de las pacientes. Estas pueden ser a nivel local, como puede ser una cicatriz adherida, un conflicto con la cicatriz, hipertrofia de la misma, y también luego vamos a tener a nivel del hombro, puede haber una retracción del mismo con una postura con el hombro hacia adelante, en aducción. También podemos presentar dolor por patología a nivel de manguito corto rotador o por retracción del pectoral. Podemos también presentar un adormecimiento o dolor a nivel de la zona interna del brazo por una afectación a nivel del nervio cutáneo. Podemos presentar edema a nivel del miembro superior, el cual se genera debido a una acumulación de líquido linfático a nivel del mismo. Todas estas situaciones son situaciones muy importantes que requieren de un diagnóstico precoz para poder guiar un plan de rehabilitación acorde a la situación que esté cursando la persona. Todo este plan de rehabilitación es individual, multimodal y requiere de un personal capacitado para la misma. Inicialmente les mencioné lo que es el problema a nivel de la cicatriz. Para eso tenemos que trabajar en la misma, porque no es lo mismo tener un dolor intenso y no poder tocar la cicatriz o además también tener una cicatriz que está adherida a planos profundos y no nos permite una movilidad. Y además de eso, también todas estas complicaciones pueden darse todas juntas al mismo tiempo. Entonces uno necesita identificar cuáles son las situaciones que están siendo problema para la persona en el momento que está con nosotros. ¿Por qué? Porque todo esto genera mucho dolor, mucha limitación en la funcionalidad y va a repercutir en lo que es los diferentes aspectos de la persona. Estas complicaciones físicas tienen una gran repercusión a nivel emocional y a nivel funcional de las pacientes. Por eso es tan importante el diagnóstico precoz y la prevención de las mismas para poder llegar a tiempo con cada una de las personas. Todo esto que les acabo de explicar es una introducción de todas las situaciones que se pueden generar posterior en la intervención por cáncer de mama. Los invito a los siguientes programas para profundizar en cada una de ellas.